A mí me da mucho gusto, hemos hecho muchas acciones como gobierno municipal desde hace varios años. Podríamos hacer mucho más, podríamos hacerlo más rápido, pero las condiciones que hoy se presentan son positivas porque la agenda que hemos establecido con el gobierno del estado ha sido sumamente positiva. Yo muy motivado por esta selección, sin duda lo que se va a ver es no lo que hace el ayuntamiento, sino lo que hace la ciudad de Mérida con todos sus actores involucrados a favor de que tengamos una mejor condición de ciudad. Y ahí estamos gobierno del estado, gobierno municipal, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas y mucho más de lo que podamos ir involucrando en el proceso. Así que muy agradecido, doctor, porque Mérida sea una de estas cinco ciudades de 2.500 municipios que tiene el país, pues ser una de las cinco ciudades en donde se va a establecer estos programas, habla bien de que algo estamos haciendo para que aquí sea terreno fértil de lo que podamos seguir impulsando. Estoy convencido de que vamos a tener buenos resultados, es un proyecto muy interesante y pues aquí estaremos con todo el equipo del ayuntamiento, con todo el equipo del gobierno del estado y desde luego con toda la iniciativa privada para seguir empujando para que tengamos una gran ciudad y sigamos teniendo pues uno de los mejores estados del país. A través de las diferentes oportunidades en las que hemos podido colaborar, pues se abre esta puerta para poder entrar a este ambicioso proyecto. Ambicioso porque estamos hablando de aproximadamente 21 millones de dólares que en cinco años vamos a poder, a través de distribución con las cinco ciudades participantes, pues obtener el financiamiento para diferentes fases de este proyecto que nos van a llevar a alcanzar ya proyectos inclusive piloto. A través de este tipo de proyectos nos dan la mano para seguir incrementando nuestras capacidades institucionales y técnicas para establecer proyectos que en coordinación con el gobierno del estado también nos permitan seguir mejorando la ciudad, como ya había mencionado. El propósito del proyecto es ayudar a los gobiernos a nivel metropolitano, no al gobierno en esta ocasión en particular federal, sino a los gobiernos metropolitanos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como lo dice ahí a nivel subnacional. En los temas específicos de eficiencia energética, en los sectores de construcción, transporte, la reducción de contaminantes climáticos de vida corta, que suena demasiado técnico, pero es metano y carbono negro o hollín, cotidianamente conocido como hollín. Y pues en estas cinco ciudades, que ahora les voy a comentar cuáles son, para empujar a México hacia el camino de neto cero emisiones. Pusimos ahí algunos proyectos en los que pensamos que hay oportunidades de colaboración, gracias aquí al alcalde Renan y a Alejandra, identificamos de manera inicial esas oportunidades.